Es difícil decirte por qué tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme, tengo amor que retirarme Y me da a mí, me da mucha pena En la vida esto sucede y yo espero que comprendas Que el amor a veces muere o suelta sus riendas Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós cuando seque en tu corazón Estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere o suelta sus riendas Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós cuando seque en tu corazón Estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Es difícil, es difícil, es difícil Es difícil decir adiós cuando seque en tu corazón Estoy yo y solo yo, tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Y a mí mucho me puede Y a mí mucho me puede